Hola, hola, buenos días. Queremos a llevarlos a hacer el recorrido para que conozcan el proceso de la disminución y ver cómo estamos instalados. Está chiquitito, pero queda muy bien. Adelante. El doctor Omar Guillén, ¿recuerdas de él? Es el director del Banco del Cámbito. Ah, ok. Sí, ya nos hemos conocido. En la otra esquina, el Paraninfo, ¿verdad? Sí, ahí. Hola, hola, hola. Buenos días. Hola, hola. Hola. El de la mafia. Sí. El del centro. El banco de sangre salió al exterior. Sí. Para tener el banco móvil y poder captar más unidades. Sí, gracias a eso el 80% de nuestras unidades vienen de cuál es el estado. Ah, qué bien. Hola. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué es eso? Hola, hola. Hola, buenos días. Buenos días. Aquí ya se han registrado. Bueno, aquí nada más se han registrado por parte de la universidad. Unir los programantes para registrarse para la pantalla. Pero ya que se registra, pasamos a la siguiente área. En la que. Buenos días. Buenos días. Gracias, los mulos. ¿Cómo están? Muy bien. Qué gusto. ¿Más a usted? Gracias, gracias. ¿Más a usted? ¿Ya ha pasado? ¿Ya ha pasado? ¿La recuperación? ¿Tiene que pasa? Muy bien. Muchas gracias, señor, por sumarse a este campaño. Muchas gracias. Por el área de trabajo social, son de las compañeras del CERN, son los datos demográficos de los donantes, y bueno, no despejan dudas hasta la situación, y les implica mucho que el procedimiento previo a pasar a la siguiente área. ¿Qué? ¿En cuánto apoyas? Muy bien. Hola. 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 ¿Cómo estás? 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 Buenos días. Las personas que van a pasar a tomar muestras, las cuales con un pequejito, les hacemos una demográfica para saber cuál es su estado, previo a la evaluación, y posteriormente también, toma de decisiones totales para la evaluación completa médica. Sí. ¿Aquí hay donde será también, si las personas faltan, o sea, 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 sí, tenemos varios filtros, dentro de los primeros filtros, obviamente, son signos vitales, y luego la otra es, si tienen la hemoglobina suficiente, para poder morar, para que no sea muy rico para ellos, y eso también para que los componentes tengan, la cantidad de hemoglobina en general. ¿No? Que es el presentador de su nombre. Hola, buenos días. ¿Son estudiantes de nosotros de la Universidad? ¿Sí? ¿No? Máximo. Bueno. Muchísimas gracias por sumarse a esta campaña que estamos haciendo junto con el Gobierno del Estado de la Universidad de Colima. Muchas gracias. ¿Sí? De todos los que están aquí, ya pasaron, digamos todos los filtros, y ya están esperando para entrar a la ley de 18 grados. Sí. Obviamente, los que pasen, los que sean aptos, después de esto, pasan a la siguiente etapa, la evaluación médica, donde un médico les hace una historia clínica y una exploración física, para saber si son aptos para donar, y si no hay riesgos tanto para él, porque para su sangre al momento de ser trasfondido. Los que no son aptos, pues desde acá, el personal de la enfermedad y el personal químico, que se dan cuenta aquí, ya dan las indicaciones, les explican un poquito, y les dicen cuándo podríamos dar a donar, y promover un poquito también lo que es la razón voluntaria. ¿Cuál caminos tenemos? No, es una persona, bueno, es muy buena, es muy buena, para el trabajo, pero, pues, la noticia, hable que, con el gobierno de los pacientes, también, a Manzanillo, que, es que, ya, ya Manzanillo, pues, es el municipio más poblado, es una dinámica muy importante, sí, yo creo que sí hay que acercarnos por ahí. que son ciertos principales, más la convocatoria cuando se pueda abrir, y que se pueda llevar a la gente a lo mejor nos convendría hacer la jornada de base de 3 días, no sé. Bueno, pasa, ¿qué quiero? Gracias. 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 ¿Qué porcentaje terminan siendo aptos para donar más o menos en cuánto están? Normalmente, sí nos hemos fijado también que el 100% de la donación altruista, entre el 70 y el 80% son aptos para donar. Y con la donación por reposición, que es la donación no altruista, sí vemos que tenemos tasas más altas de renta, hasta el 50, el 60%, que es otro beneficio más de la donación altruista. Las campañas suelen ser mucho más tributivas que una campaña de reposición. Por eso la importancia de seguir comentando la relación del crimenismo, sobre todo por la serenidad, la sangre que se va a transmitir. Y es que también es un universo que atiende la invitación, porque sabe que tiene altas probabilidades de donar, no de no donar. Porque es gente que normalmente cuida su alimentación o hace ejercicio y sabe que... Sí, quien se acerca es porque... Porque el que debe tener... No, y sí, es cierto que las campañas de la universidad sí tenemos, pues, mucha convocatoria, sí, sí tenemos, son muy productivas las personas. Por eso es que tenemos mucha fe en que vamos a seguir y que vamos a elevar mucho más todavía nuestra donación con el apoyo de la universidad. No, pues, ¿cuál tiene? ¿Y la verdad es que no empezamos a irnos todos? Sí. Sí, claro, claro, volviendo a ver aquí los que están sentados. Un día 18 para mí ya tenemos muchísimos jóvenes que tienen en 18 años. Pues, secretaria, la doctor, cuenten con la universidad todo lo que podamos hacer como de manera regular. Pues, la gran ventaja, este, lo platico con Blanca, la gran ventaja es que tenemos, digamos, entre comillas, un público contigo, ¿no? Muchísimos estudiantes, muchísimos trabajadores. Entonces, seguramente donde llevemos la campaña vamos a tener una respuesta positiva. Así es. Sí, y el objetivo es efectivamente que sea de manera regular, cotidiana, y que ya posteriormente, para el futuro, ya todos los estudiantes sepan que en algún momento vamos a llegar. Incluso la gente que donó una primera vez que lo pueda hacer como de manera regular. Sí, de manera regular, ya sepan que vamos a llegar y se haga algo, algo ya para siempre. Y también se trata, pues, del ganar la nerviosa. Así como, pues, estamos dando vida, decíamos también esta parte de generar nuevos hábitos, por lo que es el interés, incluso algunos diagnósticos que podríamos también de congelar con la cédula que se está detectando, en donde, pues, ahí podríamos seguir haciendo este virus. Esa parte es muy importante, doctora, nosotros tenemos esa intención. Lo que pasa es que, con este, en mi estudio, rapidísimo, le hacen la pregunta que los químicos pueden detectar si el donante padece alguna enfermedad que hay que dar el seguimiento, que nosotros podríamos canalizar. Sí, 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 es un mecanismo de monitoreo de tu salud regular, ¿no? Sí. De hecho, ya donar sangre y, además, si es que puedo, es porque estoy bien en esto, 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 ¿no? Pero hemos detectado casos de anemia, en jornadas de la nación, hemos detectado otro tipo de padecimientos. Bueno, entonces, las fernas de la alimentación, que ya también en estas etapas siempre son altos. También los problemas, bueno, más bien los padecimientos infecciosos, y que son muy importantes porque el diagnóstico oportuno tiene mucho que ver con el estado como tal del padecimiento y podemos detectarlos de manera de padecimiento. Excelente, pasamos acá, es la última etapa de procesos, ¿no? Sí. Y al otro, toda la forma importante es que aquí, entonces aquí es que aquí es todo. Pasa aquí, es que aquí es todo. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ya una vez que los donantes pasaron la evaluación médica, pasan a esta área, en el que el personal de enfermería y en el laboratorio de los químicos, también ya, mediante una porción, obtienen 500 mililitros de sangre total en las bolsas, en un lapso porción, van a ser entre 6 y 10 mililitros. ¿Y saben qué es otra ventaja en el caso de la universidad? Sí. A prácticamente a donde vayamos vamos a encontrar una instalación en estas condiciones, ¿no? Así es. Entonces, la podemos mover a diferentes municipios, diferentes campos. Y salvo Isla Huacán y Minatitlán, que solo hay un bachillerato en esos municipios, en todos los demás, tendríamos la posibilidad de tener este tipo de instalación. Y mira, que íbamos a imaginar que en algún momento este centro se iba a convertir en un banco de sangre monoguero, ¿verdad? Pero están muy bien, están todos, pero muchas, mira, pudieron instalar las 5 camillas. Las 5 personas al mismo tiempo pueden estar haciendo el proceso. Tadá, tada, tada. Listo. esta la vamos a estar tratando todo el viento como dos amigos vamos a cubrir ¿cómo te sientes? ¿bien? ¿cómo te sientes? ¿bien? si te sientes creo que te harás 5 minutitos para verte una pesita esta la vamos a estar ya está esto, gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimas gracias por sumarse a esta iniciativa, a esta campaña que estamos haciendo conjuntamente con la Universidad de Colima y el gobierno del estado. Muchísimas gracias. Gracias, rector, licenciada Blanca, por posibilitarnos, por darnos la oportunidad. Miren, aquí yo les comentaba que la facilidad que le da también la Secretaría de tener este tipo de campañas que son móviles y que nos acercan a la donación es un paso menos. De por sí a veces nos cuesta un poquito, ¿verdad?, dar el paso y ya nos lo están trayendo a nuestra casa. Entonces, muchas gracias por la oportunidad a ustedes. Gracias a ti. A lo mejor no es tan lo más cómodo que nosotros hubiéramos querido que fuera, pero decíamos que fue la instalación ideal, la instalación idónea. Y estamos muy agradecidos con la delegación Villa de Álvarez por permitirnos este espacio, pero sobre todo con ustedes por su marca a esta campaña de formación y por regalar vida, ¿no?, que eso es lo más importante que nos llevamos al día de hoy. Y agradecemos que cada uno de ustedes está en las condiciones de salvar cuatro vidas con esta unidad de sangre que hoy está en la nación. Entonces, agradecerles a usted y la confianza también de la Secretaría de Salud que pone nuestra institución en la Universidad de Colón. Y ahorita platicamos con la Secretaría de Salud y con el doctor que es el director del centro del Banco de Sangre. Bueno, que va a ser una tarea permanente el estar trabajando con la universidad. Entonces, cuando vean una nueva convocatoria, pues si gustan donar otra vez y se cumple el tiempo que hay que guardar, lo puedan hacer o que nos ayuden a hacer difusión. La idea es que cada vez podamos sumar más gente en las campañas que vamos a hacer en Colima, ahora en la Victoria de Álvarez, estamos hablando de una manzana de niños, ¿no? Yo, por lo pronto, me voy a dejar mi playera todo el día y le voy a decir a la gente, yo doné, no pasa nada, seguro, así es. Es una gran actividad, de hecho, la promoción, nos ayudan a promocionar el plato que tuvieron, fue bueno, que fue un procedimiento sencillo, que el personal se atendió bien. Es parte importante también del proceso. Gracias, gracias. Gracias. Entonces, pues agradecerles y reconocerles, Universidad, y pues sobre todo a ustedes, por esa sangre universitaria que el día de hoy nos donan al Estado. Porque asistente nos corre sangre universitaria, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor, estamos en vivo es una muy buena acción del voluntariado y la Universidad de Colima fomentar este tipo de actividades ¿no? Sí, lo estamos haciendo y como escucharon lo vamos a seguir haciendo, estamos haciendo una mancuerna muy exitosa, diría yo con el gobierno del Estado con el Banco Estatal de Sangre nosotros como institución y además siendo una institución pública tenemos un compromiso, una responsabilidad y platicamos también una ventaja ¿no? El tamaño de nuestra matrícula y la cantidad de trabajadores y trabajadoras que tenemos hace posible que cuando generamos una convocatoria tengamos una respuesta como la de este día me pasaba en el dato, estamos hablando de 60 personas que se registraron para el día de ahora, mucho más, prácticamente un 100% más de lo que estábamos un poco calculando, entonces eso también habla del compromiso de la responsabilidad que hay en los universitarios y en las universitarias y pues donar sangre es donar vida ya escucharon ahorita una bolsa que dona una persona tiene la posibilidad de salvar cuatro vidas de ese tamaño es la aportación que hace una persona decidiéndose a donar sangre usted es donador también ¿no? sí, 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 ahora ahora no pude porque tengo que estar listo rápido en un en un evento y y siempre se lleva más o menos unos 45 minutos pero sí, lo he hecho varias veces en en mi vida, en la campaña institucional dos veces, con donadores con impulsivos lo hice una vez y hace algunos años también lo hice dos o tres veces entonces lo digo por experiencia propia podría alentar invitar a que la gente si está en condiciones de salud pueda estar donando sangre y y hablo de donar sangre porque se puede hacer de manera regular o sea, dejando pasar el tiempo que indican el personal de de salud cuidando las condiciones de salud en lo general se puede estar haciendo de manera regular ¿qué se siente donar sangre? una gran satisfacción una una gran satisfacción quizá la primera ocasión pueda sentir algo de nervio y del temor bueno, en mi caso yo ya superé esa etapa una una gran satisfacción por el beneficio que puedas generar a gente que lo necesita que tiene una urgencia que tiene una preocupación con con en sus entornos en su persona en su familia eso es una una gran gran satisfacción y decirles que en México necesitamos incrementar de manera considerable los porcentajes de donación voluntaria de sangre son muy bajos en México entonces necesitamos generar esta cultura educarnos para que todos los que podemos todos lo hagamos de manera regular y de hecho como menciona hace mucha falta pero pues el apoyo a la sociedad que siempre es necesario porque es complicado que alguien que esté enfermo o necesita la sangre no haya así es yo insistiría pues en en la ventaja que representa sumarnos a este tema desde la universidad porque muchos de nuestros trabajadores y especialmente nuestros estudiantes están en un segmento de edad que son que es altamente probable que puedan donar sangre entonces aquí podemos tener una respuesta dentro de la institución como es el caso muy interesante como es la que registramos el día de hoy ¿no? algún mensaje final para la comunidad universitaria bueno decirles que esto va a ser una estrategia un programa permanente de la universidad de colima con el gobierno del estado invitarles que cuando vuelvan a ver una campaña de donación de sangre puedan registrarse puedan sumarse donar sangre es incidir de manera positiva en la vida de otros y lo que estamos haciendo como bien ven en este caso vamos digamos a descentralizar el ejercicio ya lo hicimos dos veces en el en el en el paraninfo de la universidad ahora lo estamos haciendo en el campus Villa de Álvarez y ahorita hablábamos de hacerlo también en Manzanillo en próximas fechas donde hay una lista de espera de 100 personas ya están 100 y entonces cuando abramos la convocatoria seguramente serán muchísimos esa es una buena noticia ok gracias muchas gracias buen día hasta luego te podemos robar un minuto si nos puedes platicar estamos en mi poder la importancia de donar sangre ah bueno pues la sangre es un tejido líquido que tiene muchas funciones salva vidas se usan muchos procedimientos crónicos agudos traumatismos cirugías y hasta el momento no existe ningún medicamento que pueda sustituir a este recurso muchas personas la necesitan y no hay nada más que podamos usar entonces la única manera de obtenerla es directamente de los donadores de las venas de nuestros donadores y bueno es importante decir que esta sangre tiene una fecha de caucidad únicamente nos puede durar entre 30 a 45 días y por eso es importante contar con donadores voluntarios que donen de manera regular para que siempre tengamos sangre y componentes en el momento que se necesite y para las personas que lo requieran nunca sabemos cuándo vamos a necesitar una transfusión sanguínea y por eso es importante que siempre los bancos de sangre tengan el abasto suficiente de estos componentes doctor la importancia de que la universidad de colima se sume con este tipo de acciones ¿no? si pues es muy importante la universidad de colima tiene una población un universo bastante grande de hecho con el universo de la universidad sería suficiente para abastecer todo el estado de componentes sanguíneos si solamente tuviéramos una participación del 100% ¿no? entonces si es muy importante en la universidad para nosotros por la gran cantidad de donantes de potenciales donantes que tenemos y hemos tenido mucha participación aparte por parte de los jóvenes que cada vez están más involucrados en este tipo de actividades y también su personal ¿no? sabemos que hay mucha necesidad de sangre pero el banco de sangre ¿qué tanta necesidad tiene en este momento y cómo la universidad le apoya? sí bueno este les menciono que por parte de la universidad del total de la donación voluntaria participaron con el 15% total de la cantidad de sangre que obtuvimos de este tipo de donación ¿no? normalmente los bancos de sangre siempre necesitamos sangre siempre necesitamos donadores hay otros productos que duran todavía menos como son las plaquetas y bueno siempre es una necesidad que se requiere entonces la donación siempre es constante siempre ¿algún mensaje final para la comunidad universitaria? pues agradecemos mucho que nos reciban en su casa y los invitamos a seguir donando a que sigan participando a que se involucren y bueno les agradecemos mucho la donación gracias doctor buen día salen igualmente buen día gracias gracias